Konnichiwa, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, para mí es sencillamente un honor, un placer, un privilegio muy grande poder acompañarlos en esta tarde y aportar solo un granito de arena de aquello que creemos es una interesante perspectiva de un maravilloso país llamado Japón hacia un maravilloso país como lo es México. Mi nombre, como lo han dicho, es Yokoi Kenji Díaz, soy hijo de padre japonés, mamá colombiana, tuve el honor de nacer en Colombia, crecí en países hispanos como Panamá, Costa Rica y Colombia hasta los 10 años y desde los 10 hasta los 24 en Japón. Allí me casé, nació nuestro primer niño, Kenji David, tiene 13 años. Nuestro segundo bebé, Keigo Daniel, nació en Colombia, tiene 8 años. Y estoy hace 13 años, vamos a cumplir también, haciendo un trabajo social llamado Turismo con Propósito al sur de Bogotá, en Ciudad Bolívar, se llama la localidad de donde también soy. Acostumbro antes de mis intervenciones enseñar un poco de japonés, no sé si quieren aprender. Por favor, diga conmigo, Ohayo Gozaimasu. Muy bien, ahora seguido, Ohayo Gozaimasu. Buenos días en japonés, se dice. Muy bien, vamos una. Por favor, diga conmigo, Daizuki. Te quiero mucho en japonés, se dice. Excelente, vamos dos. Por favor, diga conmigo, Aishiteru. Una vez más, Aishiteru. Te amo en japonés, se dice. Y la más importante, para cuando llegue a Japón, o se encuentre con un japonés, uno nunca sabe, esta es la palabra mágica, porque sirve para cualquier situación. Por favor, diga conmigo, Zenzen. Wakarimasen. Muy bien, ahora seguido, Zenzen wakarimasen. Si llega a ir a Japón, o se encuentra con un japonés, y le dicen algo, usted solo tiene que decir. Wow, ya puede viajar con eso. Significa, no entiendo nada. Es importante, ¿no? Lo va a usar mucho. Pero bueno, no quisiera ser repetitivo, con cosas que usted pueda hallar en internet, pero solo a modo de introducción, para nivelar un poco el auditorio, a las personas que no conocen nuestro trabajo. Debo decirlo así, ando en líos, en Colombia, ando en líos en Colombia, y en los países hispanos que visito, porque, de alguna manera, muchas personas nos han conocido por videos en internet, donde yo hablo sobre la riqueza de Japón y la de Colombia. Tuve la osadía de decir que no creía en la pobreza de Colombia, porque es un país, bueno, como los países latinos, con mucha riqueza natural, tiene oro, petróleo, flores, cafés, esmeraldas. Y Japón, digo yo, es un país pobre, porque no tiene nada de eso. Es una isla pequeñita, muy pequeñita, mucho más pequeña que Colombia. Ahora, imagínese, tres veces más pequeña que Colombia, y México es más grande que Colombia. Japón tiene más gente que Colombia, 130 millones de habitantes, en una isla pequeña, sin oro, sin petróleo, sin nada, se puede considerar. Es un país pequeño, lleno de japoneses, no más. Todo es igualito. Yo llego allá y no sé cuál soy yo. No, no, no. Es un chiste muy malo. Los japoneses se ponen bravos cuando digo eso. Pero es que me indigna cómo un país tan pequeño es dueño de Toyota, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Nitsan, Mitsubishi, Sonibai, Toshiba, Hitachi, Honda, Mazda, Nissan, Casio, Orient, etc. Cómo es la tercera economía más fuerte del mundo. ¿Qué tienen ellos? Que no tengamos nosotros, en mi caso, en mi país, Colombia, que descubrieron que no podamos descubrir. Y entonces vienen muchos factores, obviamente, pero uno de ellos que nos llama mucho la atención es que el japonés, a diferencia de lo que dicen los latinos, no le interesa tanto la inteligencia, sino la disciplina. Yo soy colombo japonés y desde niño crecí con ese terrible trauma de que las personas dijesen que los japoneses son inteligentes por naturaleza. Entonces los maestros me decían desde muy niño, ¿usted es japonés? Sí, profesor, debe ser muy inteligente, ¿no? Y yo pasaba a salir así, profesor. Algunos maestros llegaron a decir que los niños japoneses hacían radios y calculadoras en el pupitre. Eso me estresó tanto que cuando me llevaron a Japón con 10 años, yo dije, no, ya me iba mal en Colombia, ahora estoy perdido en Japón. Y mi primer día de clase, el choque fue increíble porque miraba a los japoneses pensando que eran una raza superior, porque ese es el mito con el cual uno crece. En Colombia, no sé, aquí se dice también que los japoneses son inteligentes. Entonces, claro, crezco con ese trauma y llego a Japón y veo que son iguales. Ríen igual, se empujan igual, juegan igual, desordenan igual. La diferencia está cuando llega el maestro a clase. Todos salen corriendo, alinean sus pupitres, se sientan. Uno de los niños dice, kirits, que es de pie, kiosque, firmes. Oh, y ni siquiera pide ir al baño porque solo lo hacen en descanso. Entonces, cuando yo vi eso, yo me preocupé como latino, dije, ¿por qué se portan así? ¿Será que los torturan al final del pasillo o algo así? O hay cámaras y me iban a torturar si ven que hago algo. Pero no, cuando llegué a casa, fue mi padre quien me sacó de la duda con una frase, me dijo, la cuestión es que en Japón, shitsukeba kanarazunori okunikatsu, que traduce, la disciplina, tarde o temprano vencerá la inteligencia. No se trata de ser inteligente, se trata de ser disciplinado porque la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. No le entendía mucho la frase, pero después me explicó, Japón no se inventó nada, ni los carros, ni las motos, ni los computadores, nada, todo lo imitó. Fue un gran imitador y fue de hecho criticado por imitar, pero después superó el producto y ahí nacieron las grandes empresas que hoy son pioneras en tecnología, inventan muchas cosas, pero al inicio todo lo imitaron. ¿Cómo lograron tener el éxito? Por su ingenio, inteligencia, no porque lo hubiesen creado, fue por la disciplina, tomaron el invento de otro y lo mejoraron porque la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. De ahí esa frase me tienen líos en Colombia porque la gente dice ¡Wow! Realmente el latino necesita disciplina porque sí es inteligente. Esto lo dice el japonés, ¿no? El japonés dice que nosotros los latinoamericanos somos inteligentes y no por un mito sino porque conocen la labor del latino y les impresiona mucho. Ellos dicen ¡Oh my God! Ustedes son muy inteligentes. Los mexicanos porque hay colonia mexicana en Japón dicen ¡Oh my God! Son muy inteligentes. Yo lo he escuchado y uno pregunta ¿Sí por qué? Porque usted coloca a un mexicano a trabajar aquí y como buen latino se aprende el trabajo más rápido que el japonés. El problema es que no se queda quieto. ¿Cómo así? Comienza a mirar el trabajo del otro y solo de mirarlo también se aprende el trabajo del otro y cuando puede le quita el puesto y va escalando el latinoamericano. El latino es peligroso me han dicho ¿Por qué? ¿Le han dicho algo? No, porque se aprende el negocio y rápido se sale y abre competencia. A veces abre competencia cuando todavía no se ha aprendido el bendito negocio. Pero tiene algo que le dice que él puede solo que nació para liderar no para ser empleado y esto es calificado bueno, porque el japonés es muy obediente ¿no? El japonés es obediente ya en extremo o sea le dice a un japonés El problema es que no hace más nada porque no está en el manual no le dijeron sino eso y ahí se queda. Si usted le dice a un latino suba hacia allá y levante las manos el problema es el otro extremo que dice ¿para qué? ¿por qué? ¿cuánto pagan? ¿cuánto pagan? Claro, no es desobediencia o rebeldía o que solo piensen en dinero es un tema cultural si usted quiere ver que el latino vaya y levante las manos lo hace caso al instante también pero hay que activarlo culturalmente no le diga suba hacia allá y levante las manos pero dígale latino o mexicano usted no es capaz de subirse allá y levantar las manos ¿sabe qué dice? que no espera tantito el problema es para bajarlo de allá hasta que no le tomen una foto y él pruebe el reto no se baja porque el latino tiene un dispositivo dentro de él que si lo retan se activa y se acopla sistemas idiomas, culturas estas son a grosso modo las diferencias entre un latino y un japonés y este tema de los japoneses realmente les interesa mucho la disciplina ser disciplinados me tienen líos vuelvo y lo repito en Colombia porque la gente piensa que que Yokoi Kenji es una persona muy disciplinada que abraza la disciplina ya que la la profesa tanto la predica tanto en sus conferencias siempre está hablando pero lo hago por la necesidad que hay en Latinoamérica de disciplina ahora siempre hay una verdad detrás de la verdad que no anula la primera tal vez solo la hace un poco más profunda y esa verdad que hay detrás de la disciplina en mi caso es que yo soy un poco enemigo de la disciplina aborrezco la disciplina porque soy trabajador social y comencé en Japón en Yokohama un trabajador social identifica un flagelo en la sociedad y comienza a combatirlo no soy conferencista esto de las conferencias nació porque las charlas de transformación social que hago en un sector considerado el más pobre de Bogotá y porque allí vivo con mi gente esas charlas llegaron a las redes sociales y bueno nació esta profesión maravillosa lo agradezco mucho pero mi vocación es el trabajo social inicié en Japón el problema en Japón no es la droga la violencia farmacodependencia como en Colombia o en Latinoamérica el problema en Japón era otro combatíamos la depresión la tristeza colectiva el estrés laboral el suicidio Japón tiene 32 mil suicidios por año es una cifra muy alta cinco amigos míos se quitaron la vida solo de mi época escolar pero llevo siete y bueno al identificar este flagelo tan tenaz tan fuerte decidí combatirlo y comenzamos a analizar estudiar un poco los factores las raíces del suicidio y hallamos que muchas de ellas están ancladas a la disciplina o sea el problema en Japón es paradójico pero en Japón el problema es la disciplina el japonés ya es extremadamente disciplinado y eso es un problema así que mi trabajo en Japón era combatir la disciplina todo lo contrario de lo que digo en Latinoamérica yo lo decía en Japón en Latinoamérica en Japón era reunir así un montón de japoneses y decirles por favor llegue tarde una vez en la vida y los japoneses hacen no eso es malo no 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 hemos hecho gestión en la empresa y estamos en una campaña para mejorar la salubridad emocional del trabajador entonces le van a dar permiso para que llegue tarde a la hora que usted desee en un margen de 20 minutos una vez a la semana y los japoneses no recibían eso como una gran noticia sino no ni con permiso llegan tarde es que es malo decían no lo hago por la empresa yo no llego temprano por la empresa yo lo hago por mi código de honor y yo le decía está bien es hermoso el código de honor es muy bonito pero nadie es perfecto el problema es que si usted llega tarde porque nadie es perfecto y en algún momento puede acontecer no tiene que ser tan duro con usted mismo no tiene que hacerse el harakiri suicidarse por esas cosas llegue como el colombiano decía yo como el digámoslo aquí como el mexicano y los japoneses que no saben nada de Colombia ¿cómo llega el mexicano? llega tarde llega sonriendo está feliz en Latinoamérica se dice nadie se muere por esas vainas tranquilo relajado claro eso en Japón aquí no puedo decir eso ni de broma en realidad aquí es al contrario llegue temprano una vez en la vida que estamos que lo suicidamos en la empresa aquí el tema es haga caso haga caso entonces básicamente nació entonces Gomehiro estos dos conceptos de vieron la bandera de Japón y Colombia pero ahora tengo una de México y Japón si me pueden ayudar en audiovisuales para poner las dos cuando estoy aquí en Japón ya lo dije cuando estoy en Japón literalmente estoy diciéndole a los japoneses cosas como dígate amo dígate quiero deme un abrazo porque eso no lo hacen por eso le enseñé esas frases no las usan hicimos una gran campaña pusimos parlantes enormes en el Yamashita Koen un micrófono hágalo al estilo latino se llamaba la campaña y que hay que hacer decían los japoneses porque todo lo nuestro lo latino les parece exótico parece ahí frente al micrófono diga el nombre de su esposa y diga te amo bien fuerte y los japoneses dicen y eso para qué porque así somos los latinos no le gusta la salsa no le gusta el merengue la cumbia no le gustan los mariachis ah bueno entonces hágalo todo el paquete completo vuelva a ser un latino por unos instantes y les parecía chistoso decía güey por qué no y pasaban gritaban el nombre de su esposa y un te amo entrevistábamos a las esposas y algunas otras lloraban ¿por qué está llorando? me parece muy bonito lo que él hizo ahí que haya aceptado ese desafío y también me da tristeza dicen algunas japonesas ¿por qué le da tristeza? pensar que hay que esperar un año a que ustedes vuelvan ¿para qué él vuelva a decir te amo? porque eso no le dicen te amo eso es en este país a uno no le dicen eso ahora cuando estoy en Latinoamérica aquí en México inicio esta campaña aunque lo he visitado muchas veces ya no diga más te amo pero ¿por qué? si yo la amo sí pero ya todos sabemos ya lo gritó demasiado no diga más te amo pero yo la amo es lo que siento el problema no es ese ¿cuál es el problema? si yo la amo que usted tiene otra a esa también la amo esto es lo que nos tiene en problemas esto es lo que nos tiene en jaque en Latinoamérica tanto amor tanta pasión y esa falta de respeto al compromiso nos tienen líos y en Japón tanto respeto al compromiso tanta disciplina y esa falta de expresar lo que sentimos nos tienen líos no sé si me entienden no defiendo ninguno de los dos países ni continentes simplemente estamos en una campaña de por qué no entender la globalización no como un intercambio de moneda o de producto sino también de la cultura de lo que podemos aprender de otras naciones no hacer enormes negocios lucrativos con otros países sin dejar de aprender realmente lecciones importantes que a través de la historia han tenido que aprender los países y a veces con muchísimo sufrimiento y a esta combinación le hemos llamado turismo con propósito que es el nombre de nuestra entidad para la cual es un honor que nos hayan invitado a aportar este granito de arena el caso es que el japonés es extremadamente disciplinado ya lo dije y algunos necesito que lo entiendan realmente no se imaginen cómo pueden ser meticulosos cuadriculados podría decirse sistemático los japoneses la primera vez que me invitaron a rumbear ¿a qué se dice rumbear? salir de farra de fiesta ¿cómo se dice aquí? pachanga gracias la primera vez que me invitaron de pachanga los japoneses también se van de pachanga pero para el latino irse de pachanga irse de fiesta equivale a ir a bailar para el japonés no para el japonés equivale a ir a cantar todo es karaoke en Japón así que la primera vez que me invitaron me sentí muy contento muy alegre porque dije wow ya me reconocen como un japonés porque hablo el idioma puedo cantar y me invitaron al karaoke y me acuerdo tanto la impresión que sentí porque me decían nos vamos de karaoke claro que sí yo quiero ir le dije ¿cuándo? en un mes y medio ¿en un mes y medio? si nos vamos de pachanga en un mes y medio ¿y por qué en un mes y medio? porque estamos viendo la agenda de todos y hemos hallado un espacio en un mes y medio usted sí puede ir y pues yo soy latino ¿no? lo primero que uno dice no pues si a mí me dice ya yo puedo ya pero en un mes y medio ¿a mí qué me importa dónde voy a estar en un mes y medio? los latinos no pensamos en un mes y medio puede ir o no puede ir yo voy pero pues llámeme faltando una semana tres días que a mí se me va a olvidar un mes y medio que exagerados faltando una semana faltando tres días algunos llamaban oiga lo llamamos para lo del karaoke ah verdad ¿qué pasó? ¿ya pasó? no, no faltan una semana gracias por avisarme no, no estoy llamando para avisar estoy llamando para pedir disculpas ¿por qué no va a ir? no, es que estoy analizando mi agenda y llego tarde 15 minutos ese día usted como sabe que va a llegar tarde 15 minutos dentro de una semana no, pues estoy haciendo cuenta de lo que voy a hacer ese día y estoy llamándolos a todos a pedir disculpas porque yo llego tarde 15 minutos lo primero que uno piensa como latino al escuchar un japonés un amigo decir eso es con razón se están suicidando hasta yo me quiero morir ya ¿cómo pueden pensar ver la vida de esa manera? claro yo pienso que todo un extremo es malo por ejemplo bueno el japonés descubrimos digámoslo así unos antídotos interesantes en el latino para combatir el suicidio y de esto se trató mi proyecto de vida mi tesis mi proyecto de vida y hoy mi trabajo el latino tiene el antídoto para salvar al japonés de cierta pobreza emocional de la cual padece y uno de esos fue aprenda nuestro folclor éxito total nuestras danzas folclóricas la salsa la cumbia el merengue porque el japonés baila solo por naturaleza por cultura la mujer va por un lado el hombre por otro así son las danzas culturales de ellos entonces cuando se encuentran en una discoteca en la actualidad les es difícil realmente bailar en pareja es muy incómodo están muy tímidos y se ven los grupos de hombres a un lado las mujeres a otro y vienen los mediadores que son los latinos dando ejemplo cuando los japoneses ven una pareja de latinos bailando quedan impresionados o cuando un japonés baila con una de nuestras latinas no quiere volver a bailar solo nunca más en su oído menos si es una bachata o algo así un merengue porque queda claro éxito total las danzas folclóricas segunda terapia que funcionó de maravilla tenga cinco amigos latinos y usted no va a ser el mismo yo me atreví a asegurarlo tenía muchos amigos mexicanos que lo aseguraban ellos decían tenga cinco amigos mexicanos y usted no si usted es un japonés triste deprimido tenga cinco amigos mexicanos y usted no va a querer suicidarse se lo aseguro va a querer matar los mexicanos claro eso sí pero suicidarse no no le van a dar tiempo de suicidarse porque el latino está loco está alegre nació feliz no se ahogan en un vaso de agua todo le ve la parte positiva ha vivido crisis realmente sabe lo que es una crisis y desarrolló una técnica para enfrentar la vida con alegría a pesar de sus sufrimientos el caso es que esta terapia funcionó de maravilla la última terapia visite nuestros países y su vida le va a cambiar mis amigos mis colegas de trabajo inclusive de mi tesis brasileños japoneses todos me ganaban lograban que antes de dictar una conferencia es bueno aclarar cosas cuando estoy frente a latinos por tener raíces asiáticas así me sienta muy latino muy colombiano es mejor aclarar cosas porque hay gente que está mirando al asiático así hable un buen español y parece que están concentrados pero yo descubrí que hay latinos que están solo mirando pero no están escuchando nada su mente está en divagaciones que hay que aclarar si no no se concentran nunca en la conferencia está mirándolo a uno y uno dice está en concentración pero por dentro están si come rata no come rata como duerme el chino como entonces es mejor aclarar cosas antes de continuar es mejor es mejor es mejor en primer lugar no soy chino soy japonés china y japonés diferente idioma cultura todo un chino y un japonés se encuentran y no se entienden nada necesitan un traductor llega un coreano ahí y son tres perdidos otro idioma otra cultura no se entienden nada China, Filipinas, Tailandia, Corea, Japón ni siquiera se parecen como el español al portugués no no se parecen en nada la cultura, la gastrónoma todo es diferente siempre dije esto desde muy niño en los países hispanos me decían usted es chino no, chino no japonés diferente idioma, cultura, todo y el latino hace y habla chino ¿cómo voy a hablar chino? si soy japonés hablo japonés ah, verdad, verdad pero pelea como lo chino hay una obsesión con China en Latinoamérica increíble y claro cómo no tener esa obsesión si tenemos una influencia de China impresionante todos los países latinos crecimos viendo películas chinas las artes marciales los duros de las artes marciales decimos en Colombia los duros los fuertes de las artes marciales son los chinos lamentablemente Japón no tiene ninguno todos Bruce Lee chino Jack Chan chino Jet Li chino Japón no tiene ah, bueno Goku es japonés Goku es nuestro Goku es fuerte Goku es fuerte Japón es por el lado de sí Japón es por el lado del cómic por ese lado de no sé según su edad yo tengo 35 años entonces soy de la época de Massinger Z Capitán Centella bueno eso daban en Colombia Heidi de la Montaña Vegita Maya según su edad ya una generación después los hay aquí claro Super Campeones Caballeros del Zodiaco y ahí entonces ya Dragon Ball y las series actuales que son diferentes lo que ven mis hijos a lo que yo vi pero japonés por ese lado japonés por ese lado otra curiosidad digámoslo así o mito sobre los japoneses es que comen cosas raras yo siempre escuché y usted chino chino no japonés y come rata llegué a Japón y dije por fin no me van a hacer esa pregunta absurda así como rata pero ahora los japoneses eran los que tenían las mismas preguntas Colombia viene de Colombia si donde está el río Amazonas ah si tenemos río Amazonas que increíble y llamaban otros niños este loco viene del río Amazonas y me miraban de arriba abajo como si acabara de salir del río y comenzaban las preguntas entonces usted come culebra si los indios allá comen culebra ah bueno pues ahí los indios pero nosotros no como si no son Colombia pues si pero no es común el comer culebra tal vez allá si he escuchado pero no se come culebra y Colombia no es ah pero comen culebra me decía y también ustedes se comen la iguana ah si si las costas de Colombia se comen la iguana yo no como pero hay gente que come iguana si ah comen iguana dice ustedes comen en Colombia se comen la cola de la hormiga hormigas culonas le llaman así le llaman así le llaman nada que hacer ese es el nombre ustedes comen la colita de la hormiga ah si también bueno yo no pero hay gente que se ustedes comen rata me han dicho rata en Colombia no en Colombia no se come si y resulta que hay algo que se llama kui es el conejillo de India no se si lo han visto aquí lo comen también no ah menos mal que bueno y yo lo defiendo digo es un conejo sin orejas pero mire el basado uy si parece una rata el caso es que descubrí que somos nosotros los que comemos cosas raras y los japoneses no los japoneses comen pescado crudo pero el sushi ya es conocido mundialmente no defiendo China Tailandia Corea o no defiendo no hablo por esos países pero en el caso de Japón no comen cosas tan exóticas como lo puede comer un latino en realidad y finalizo el idioma japonés no es difícil y el español si cuando yo digo fuera del país hablo portugués la gente dice ah bonito de ahora que bon bonito que bon le sirve para un carnaval que bueno no es una proeza hablar portugués ah bueno hablo japonés ve que raro dicen le sirve solo en Japón ah si solo los japoneses bueno hablo inglés le toca hoy todo el mundo habla inglés bueno hablo español ¿sabe que dicen? ¿verdad? porque el español resultó ser uno de los idiomas más apetecidos y más difíciles de aprender mi padre es un japonés y aunque es casado con una colombiana mis padres viven juntos tantos años visitando Colombia escuchando el español y él estudió mucho español pero usted habla con él y es como hablar con Tarzán yo querer ir al baño papá papá cuando va a hablar bien yo hablar bien yo hablar bien si como no porque el español es difícil y el japonés es fácil algunos no me creen por eso me gusta hacer una prueba comer el verbo comer en japonés se dice taberu ¿cómo se dice comer? fácil ¿no? taberu muy bien los japoneses también preguntan y uno le dice comer y ellos pronuncian comer bien Kenji les digo yo bien bien comer bien ah es fácil me dicen si es fácil comer entonces yo comer dicen no yo comer no yo como pero usted no dijo que era comer ah sí pero como tiene que conjugar o sea tiene que ahí tiene que decir yo como o sea que es como o comer los dos me tengo que aprender los dos sí comer y como bueno no es tan difícil dicen los japoneses comer yo como eso yo como bien bien ya aprendió tranquilo ah bueno yo como ella como no ella no como ella come y ahí los japoneses dicen ¿y por qué ella come si yo como? porque tiene que conjugarlo con ella ¿y eso qué es? ay no importa ella come o sea que son tres creo que son más y ahí se les parte el cráneo a los pobres japoneses en el español es difícil y uno mismo dice oiga si es difícil porque claro en japonés no hay que conjugar nada mire lo fácil que es le enseñé que comer se dice taberu y ya yo taberu el taberu ella taberu todos comemos con taberu fácil ¿no? es muy fácil ¿no? en síntesis le enseño japonés le enseño japonés a un latino a un mexicano y en una semana avanzamos muchísimo en la misma semana le enseño español a un japonés y el fin de semana está traumatizado con el idioma de lo difícil que nuestros hijos sepan que hay que aprender otro idioma pero que jamás olviden que el español es un idioma importante realmente apetecido y nada fácil de aprender culmino con esto es verdad que dije que la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia eso es verdad y ha gustado muchísimo de hecho me funcionó muchísimo yo siempre tuve un problema desde muy niño a nadie lo contaba lo conté lo guardé como un complejo noté que la niña que sentaron a mi lado en Colombia aprendió más rápido que yo me acuerdo tanto que le dije ¿usted ya entendió? me dijo sí es fácil la miré la analicé y dije es nerd nació así no tiene la culpa después me sentaron con otra niña y también entendió más rápido ¿ya entendió? sí es fácil Kenji y dije son una plaga están por todo lado después me sentaron con otro niño ese no tenía cara de nerd ¿ya entendió? sí es fácil Kenji y ahí me di cuenta caramba el burrito soy yo desde muy temprana edad descubrí que era lento para el aprendizaje que para aprender algo lo podía hacer pero tenía que repetir una, dos, tres veces la lección más que un niño normal a nadie le conté eso lo guardé como un complejo y así llegué a Japón claro que a los 14 años de edad leyendo un libro en español entró paz a mi alma porque ahí decía que gran parte de los genios de la historia tuvieron el mismo problema cuando yo leí eso dije caramba soy genio y muy genio porque me demoro bastante para aprender eso mi lentitud no fue un problema para aprender tres tipos de escritura otros tres idiomas ¿por qué? por un secreto sobre ese tema de la disciplina mi primer día de clase giro gome fue esto ver un maestro entrar llenar el tablero de hiragana katakana kanji tres tipos de escritura y dijo bueno muchachos copien y yo cuando vi eso dije no ya me iba mal en Colombia ahora si estoy llevado aquí perdido y toda la clase fue mirando ese tablero casi que se me venían las lágrimas cuando jamás voy a aprender eso entró el otro maestro y llenó el tablero muchachos copien y llegué a la casa tan triste le dije a mi padre estoy perdido nunca voy a aprender eso aprender que es imposible imposible que tienen tres tipos de escritura llenan el tablero de escritura dicen copien y ahí quedo yo como un tonto mirando al aire todo el tiempo jamás voy a aprender eso y mi padre me dijo no se preocupe no se entristezca tranquilo hay un secreto ¿cuál? yukotokike ¿eso qué es? simplemente haga caso ¿caso a qué? al maestro pero es que no entiendo no importa haga caso pero es que el maestro llenó el tablero de escritura que no entiende dijo copien por eso haga caso pero ¿cómo voy a copiar si no entiendo? es que él no le dijo entienda él le dijo copie copiar sin entender copiar sin entender y cuando le dijo más de tres veces ahí sí se lo entiende le dije ah bueno entonces me voy a hacer eso y me fui como un loco no se preocupe por nada solo copia y haga caso así no entienda nada y como un loco el siguiente me acuerdo tanto comencé a escribir todo lo que el maestro dibujó para mí en el cuadro yo comencé como un loco a plasmarlo en mi cuaderno me acuerdo tanto que hasta el maestro se acercó porque me vio muy concentrado y cuando vio mi cuaderno lleno de escritura japonesa dijo yokoi kun moze mi wakarunda niño yokoi ya entiende todo yo no entiendo nada yo estoy espintando aquí dibujo en realidad mire no sé cuándo me aprendí giragana catacana yo solo sé que tenían razón la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia no es cuestión de inteligencia porque el latino es inteligente es una cuestión de saber hacer caso de la disciplina de repetir el proceso una y otra vez de escribir simplemente el hecho de sacar un cuaderno y escribir y no querer aprendérmelo porque ya lo escuché yo me lo aprendo simplemente tener la metodología la disciplina de cargar una agenda un cuaderno y escribir puede marcar una diferencia increíble porque la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia ahora bien es verdad que necesitamos disciplina en latinoamérica pero como ser disciplinado es el meollo del asunto la disciplina según el pensamiento oriental japonés es el resultado de organización limpieza y puntualidad organización porque el japonés todo lo bautiza entonces si usted entra a mi casa en Japón hay que quitarse los zapatos para entrar pero no los puede dejar en cualquier lugar hay un lugar para los zapatos de papá hay un lugar para los zapatos de mamá de los hijos y para las visitas y eso está bautizado y hay que dejarlos allí hay un lugar donde se ponen las camisas de color las blancas bautizan todo bañarse es una ceremonia comer el arroz está en la mitad el pescado a la izquierda arriba todo está bautizado hay un lugar para las llaves un japonés nunca maldice las llaves porque hay un lugar para las llaves porque maldecirlas si yo las dejo allí siempre van a estar allí mi padre bautiza los bolsillos yo soy latino a mí me parece su extremo pero él bautiza un bolsillo y con orgullo dice siempre el recibo el ticket del carro del parqueadero está aquí porque yo lo bautizo usted nunca lo encuentra porque no bautiza su bolsillo y siempre me molestó con esas cosas ¿por qué los japoneses bautizan todo? no es por algo religioso es porque no tienen espacios es un país muy pequeño entonces terminan valorando la riqueza intangible de un país que son los espacios y entonces siempre están bautizando las cosas ahora lo explico de otra manera en Japón por ejemplo aparecerse con carro último modelo no significa nada no genera ese chisme natural del ser humano que dice uy tiene carro nuevo tiene plata el vecino está prosperando no pero si alguien se aparece con un perro todos dicen tiene plata tiene perro tener un perro es sinónimo de plata ¿por qué? de economía porque que los abuelitos tengan un perro está bien ellos tienen tiempo y economía porque reciben una pensión y tienen tiempo pero que un joven se aparezca con un perro es demasiado lujo para un joven porque cuando trabaja ¿cómo lo cuida? ¿dónde lo guarda? porque es que es un perro no hay espacios en Japón tener un perro no hay perros en la calle en Japón y no es que se los coman no, no, no esos son mitos por eso cuando los japoneses visitan mi país Colombia o Latinoamérica me dicen Kenji hay harto dinero en este país ¿por qué? perros por todo lado eso es un problema que tenemos yo los llevo al sur un lugar que es supuestamente muy pobre y les digo mire esa familia es pobre sí pero tienen cinco perros ah sí ese es otro problema entre más pobres más perros adquirimos no sé por qué bautizar lugares disciplina es el resultado de bautizar lugares que eso es organización organización se le suma la limpieza limpieza para el japonés no es matar quitar gérmenes sino eliminar sacar si no sacamos lo viejo no llega lo nuevo definitivamente hay que sacar y esto tiene una conexión profunda con nuestra mentalidad a la hora de asimilar cambios entonces el japonés se ve obligado por su país tan pequeño a eliminar cosas siempre está tiene que deshacerse no sólo que no sirvan cosas que ya no me funcionan a mí o que no uso si usted abre su armario y tiene mucha ropa y saca una prenda allá del fondo que hace seis meses no usa es porque no la va a usar más hay que eliminarla mi trabajo es ese combatir la pobreza desde la mentalidad de entrar a un hogar y decirle permítame si quiere combatir la pobre permítame abrimos el armario y dice esa chaqueta bote eso pero por qué me dicen sólo tiene tres posturas esa chaqueta sólo tiene tres sí la postura del abuelo del papá y la mía si usted no saca eso eso inevitablemente tiene una conexión con un espacio ocupa un espacio en nuestra mente si no lo elimina si no saca lo viejo con mi esposa entramos a muchos hogares para combatir le llamamos mentalidad de pobreza y lo primero que ella busca en un hogar es que haya lavadora en un hogar que se dice pobre ella no busca un televisor porque lo va a encontrar un gran equipo de sonido también lo va a encontrar pero ella busca lavadora si la hay la abraza dice aquí hay una plataforma para comer este es el invento más importante de la humanidad cuando no lo encuentra dice que esclavizan a una mujer la lavadora dignifica cuando la tecnología llega dignifica la vida de las personas yo crecí en mi infancia países latinos viendo mujeres lavando montañas de ropa así no sé si se acuerda va a lavar todo eso esa es la blanca Kenji mira la de color uff otra montaña en ese lavadero de granito de piedra así con una bola de jabón enorme lavaban eso no había lavadora heroica nuestras mujeres hoy ya la hay pero cuando entramos a un hogar hay lavadora lo agradecemos pero vemos que la montaña está más grande ¿por qué cree usted que la montaña está más grande? porque la tecnología llega pero la mentalidad no cambia entonces hay un choque me explico mamá se le quedó la chaqueta a la niña ya no le sirve se le quedó en seis años póngasela al niño pero es rosada mamá no importa para que esté en la casa nadie lo va a ver póngasela al niño mamá ya no sirve al niño tampoco se le quedó en tres años sí podemos botarla no la bote lávelo otra vez ¿para qué? no le sirve a nadie córtele las mangas haga un chaleco y póngasela a la niña mamá eso ya no sirve ni de chaleco tráigalo entonces ¿para qué? bótelo no, no, no lávelo muy bien tráigame unas tijeras y hagamos un limpión para la cocina los limpiones limpiones son muy económicos a un dólar medio dólar le consiguen un limpión no importa somos pobres los hijos dicen no más compramos limpiones nuevos para la cocina puede botar ese trapo tráigalo entonces ¿para qué? no sirve para nada lávelo ¿para qué va a lavar eso? séquelo muy bien y métalo al cojín ¿se acuerda de eso? mamá el cojín está duro y huele raro saque todo eso de ahí por fin lo vamos a botar no, lave eso ¿para qué va a lavar eso? tráigame unas tijeras hagamos mechitas de colores y hagamos un trapero de colores tráigame un costal y hagamos un tapete de colores pero no lo bote porque somos pobres alguien nos vendió la idea que ser pobre era aferrarnos a las cosas si algo le impresiona a un japonés cuando lo dejo en una familia latina en una casa no sé si eso pasa aquí en México pero en Colombia pasa los japoneses dicen wow tienen casa propia y son grandes sí bueno nuestros países latinos son grandes y conseguir casa propia no es algo imposible o tan difícil como en Japón que es tan caro y hay que pagarlo por 35, 40 años wow pero Kenji también tiene muchos primos sí en Japón yo tengo dos primos en Latinoamérica usted sabe nunca sabemos cuántos primos somos somos muchos y también notan cosas como wow tienen perros y dicen ¿por qué en esa casa? en toda casa que visitamos hay un cuarto para cosas que no sirven en Colombia le llaman San Alejo aquí le llaman ¿cómo le llaman? ¿cuarto de? ¿diliches? ¿cuarto de? ¿ah sí? ¿diliches? ¿cuarto? y cuando los jamoneses preguntan ¿por qué existe? la familia nadie sabe decir ¿por qué? y entonces me dicen Kenji usted sí sabe ¿por qué? ah sí el cuarto de diliches sirve porque uno nunca sabe por eso ¿qué es lo que no sabe? no sé pero uno nunca sabe y ahí me toca explicarles pues medio triciclo viejo uno nunca sabe métalo allá un cuarto de pintura seca con un palo metido uno nunca sabe métalo allá se perdió la abuelita allá está ¿dónde más va a estar la abuelita? alguien escuchen alguien alguien nos vendió la idea que estábamos tan mal tan mal que tenemos que aferrarnos a lo viejo porque uno nunca sabe esto no es pobreza es mentalidad de pobreza la cual hay que combatir y por eso eliminar es tan importante discúlpeme no me puedo desviar disciplina es el resultado de organización limpieza que es eliminar y termino esto puntualidad puntualidad porque japonés es extremadamente literal yo yo soy colombiano latino hablo español pero bueno 14 años de Japón desde los 10 hasta los 24 yo hablo japonés como hablo español pero hay frases que solo existen en mi mente en español en japonés se borran o sea si estoy con japoneses o si llego a Japón automáticamente hay frases que no digo porque no las entienden para el japonés es demasiado incoherente el japonés no entiende frases y yo soy traductor hace muchos años pero esto no tiene tiene traducción pero igual no lo entienden son frases latinas como en un segundo llegó el japonés no entiende en un segundo llegó yo puedo llamar un japonés un amigo que en un segundo llegó literalmente el japonés hace así tan bobo ¿para qué llegan en un segundo? ¿dónde está? ¿para qué llamas si están en un segundo? porque un segundo es un segundo aquí en Japón y en la China frases que me rindo no tienen traducción espéreme que ya estoy ahí no lo entiende japonés yo también estoy aquí nos equivocamos de lugar entonces no lo entiende no sé si aquí lo dicen pero en Japón no entiende ya te caigo japonés japonés no entiende ya te caigo lo toma literal porque japonés es literal es literal si usted le dice a la una es a la una de hecho uno de nuestros japoneses más adelante se los presento Hiroka Zuoka él llegó a Colombia y se quedó viviendo fue de turismo pero se quedó trabajando con nosotros en la fundación y la primera novia que tuvo a las dos semanas una novia colombiana claro entonces a las dos semanas llegó un poco triste ¿qué pasó? amo se acabó me dijo ¿ya? ¿en dos semanas? ¿pero qué pasó? no sé ¿cómo no sabe? pelearon algo no ella se puso muy brava dijo que no me quería volver a ver nunca ¿y usted qué dijo? qué bueno y me vine usted está loco vaya a hable con ella no, no, no ella no quiere volver a verme nunca más no, vaya llámela y prácticamente lo obligué y fue un poco obligado llamó y cuando regresó me dijo ay sí Kenji no había terminado no es que es latina no lo quiero volver a ver nunca significa nos vemos mañana pase más tarde tráiganme unas flores unas uvas es latina prepárese porque le va a terminar cada 15 días claro escuche no lo tome literal porque no está en Japón de hecho cuando una vez se bajó del carro esto no lo olvido y se bajó y lanzó la puerta muy duro y yo soy colombiano soy latino cuando alguien se baja y lanza la puerta muy duro se me salió lo colombiano ¿qué dice el mexicano cuando alguien lanza la puerta muy duro? dicen de todo se la va a llevar la dejó giratoria ¿qué dice el latino? ¡láncela más duro! a mí se me salió esa en japonés ¡pum! lanzó la puerta tan duro de mi carro que yo lo miré le dije ¡Giro! cuando mucho tú 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 con aguerro la próxima vez ¡láncela más duro! y claro el japonés se acercó y me dijo ¡acá ahí me está! ¡sí señor! no, no, no no la lance ¿la lanzo o no la lance? me dijo no, no, no la lance eso en Colombia significa que no la lance pero usted no dijo que la lanzara ¡ay no me ponga cuidado! solo no la lance porque japonés es literal claro el problema algunos pueden decir eso que usted acaba de decir es fuerza de expresión el problema es que esa fuerza de expresión en Latinoamérica nos pasa factura más adelante porque decir en Latinoamérica en un segundo llego puede traducir todavía me faltan 14 semáforos ya estoy ahí puede traducir todavía me estoy bañando la verdad no quiero ir y si la frase dice que la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia la falta de disciplina tarde o temprano nos puede quitar las mejores oportunidades de nuestra vida es grato para mí terminar esta introducción hasta aquí porque esto es ahora lo que sigue no es una conferencia es solo un me funciona más desahogarme es un desahogo Hirogo Menasano Japón tiene tres tipos de escritura Hiragana el Katakana el Kanji estos son ahí dice Japón en los tres tipos de escritura Nihon así se pronuncia Nihon tiene trazos curvos el de abajo el de la mitad tiene trazos rectilíneos también dice Japón Nihon y el de arriba en Kanji Nihon pero esos de arriba los de abajo son tan fáciles de aprender que tengo muchos niños que ya saben escribir Hiragana y Katakana de lo sencillo que es es como aprender una taquigrafía son 46 sílabas de cada uno y no es simple es muy sencillo el de arriba no lo enseño porque hay más de 3 mil pero casualmente es el que más gusta en Latinoamérica y entonces ando por ahí siempre diciendo lo mismo tengan mucho cuidado con los de arriba porque no son fonemas como los de abajo son raíces de palabra como vida, paz, amor, soñar ahí dice Nihon Japón pero también significa sol naciente o primer sol entonces por eso hay que tener cuidado porque gustan tanto que los colocan en los carros en las motos en la ropa a veces al revés no importa hasta ahí pero una niña llegó con un tatuaje en su cuello y me dijo aquí se dice Paola tenía un canje de esos hay más de 3 mil yo lo miré y le dije no fui capaz le dije no pero está muy bonito no fui capaz de decir decía económico hay que tener mucho cuidado porque no todo lo que está en internet es verdad de hecho fui a una sala de tatuajes para ver por qué tatuaban a la gente mala en Latinoamérica y allí una cartilla que no sé quién un latino se inventó y por cada letra del abecedario lo equivale a un kanji y es insólito un kanji es una raíz de una palabra como vida paz amor soñar o en el caso de hoy lo que vamos a tratar el furi en kazan viento bosque fuego y montaña esto es filosofía de un samurai llamado Takeda Shingen el cual le transmitía a sus discípulos algo así como ágil como el viento tranquilo como el bosque rápido como el fuego y firme como una montaña cada uno de estos es un concepto es un principio y es una conferencia no puedo transmitirlos todos pero voy a intentar a grosso modo los rasgos que considero más importante ya que para mi cada conferencia realmente es realmente importante no sabemos que frase o que puede aprender de pronto usted como lo hago yo en cada visita ahora lejos de intentar enseñar algo en realidad Dios me libre de eso solo quiero transmitir cosas que aprendí especialmente de mi padre al llegar a vivir a Japón este es el furi en kazan y a modo de desahogo viento es identidad identidad porque si hay algo importante en el tema del liderazgo en el ámbito que sea claro que si es entender esto suena cliché pero es muy importante quien soy viento es lo que yo soy porque es transparente nadie sabe si el viento es gordo flaco si es grande pequeño simplemente existe y yo existo no por lo que soy por fuera sino obviamente por lo que soy por dentro es una lección sencilla pero yo no la entendía a los 14 años de edad servía de traductor para un conferencista que visitó Japón y cuando me vio tan joven me dijo usted es mi traductor y se decepcionó un poco la verdad lo noté en su mirada y me dijo vamos yo lo nivelo y me llevó a parte y comenzó a hacer una serie de preguntas que no le entendí usted quien es soy Kenji le dijo no ese es su nombre no le pregunté su nombre se lo hubiesen bautizado Armando dejaría de ser usted no entonces usted no es un nombre no me entendió usted quien es y pensé claro que tonto debo ser más formal él está dudando de mi traducción soy Yokoi Kenji Díaz y si fuera Armando Gutiérrez Velázquez dejaría de ser usted no le pregunté su apellido usted quien es claro la traducción soy un colombo japonés por eso hablo los dos idiomas tranquilo y si fuera peruano o argentino y solo hablara español dejaría de existir usted quien es un estudiante y si no estudiara cabezón usted quien es su traductor y si no hiciera traducciones y estuviera solo aquí de espectador no de traductor usted quien es y levantó la voz tan fuerte que yo me quedé en silencio asustado regañado mirando a ese señor 14 años tenía yo aunque por dentro se me salía lo latino ah no se hermano entonces ya hasta ahorita me conocía viejo yo quien soy pero ahí en silencio y el hombre continuó ese es el problema de hoy como le voy a permitir hacer una traducción de mi conferencia si usted ni siquiera sabe quien es si pierde un ojo deja de ser usted no señor si pierde una mano deja de ser usted no señor porque usted no es lo que es por fuera lo que es por dentro yo no le entendí nada 14 años pero hoy tengo 35 claro que lo entiendo no me estaba preparando para la traducción me estaba preparando para la vida porque vivimos en una sociedad donde las personas son calificadas no por lo que son sino por lo que tienen por el título por el número de ventas por la jerarquía por el carro en el cual llegó las personas son calificadas por sus posesiones y no por lo que real sabe cuáles son sus títulos y mis títulos más importantes que usted y yo somos esposos padres hijos ciudadanos por eso no lanzamos un papel al suelo en la calle porque tenemos identidad y pertenencia por lo nuestro por nuestro país hoy no sufro de eso en Colombia por lo menos no la gente me ve y dice ay yo lo conozco a usted lo he visto en un video lo he visto en un video por todo lado pero al principio era delicioso no me conocía a nadie este tipo de charlas viajaban no en video sino en audio la gente las grababa y las enviaban a otros lugares y me llamaron de un lugar lejano de Colombia de una costa donde hay playa doctor Yokoi Kenji doctor porque no con él habla usted es el de la conferencia mitos y verdades Japón Colombia ah si ese tema es mío otro tema muy antiguo y me dijeron me han dicho no nos daría el honor de visitar nuestra tierra yo si claro a donde a la Guajira guajira es como el Hawái de Colombia entonces me fui feliz porque era en avión fue casi mi primera conferencia fuera de Bogotá fuera de mi ciudad y llegué a la Guajira mi traje todo en el maletín pero yo me fui en bermudas tenis blancos hawaianos porque yo dije wow la Guajira la conferencia era en la noche llegué el viernes en la mañana y llegué al aeropuerto y un grupo de personas me estaba esperando con mi nombre Yokoi Kenji yo dije wow y les hice así y ni me vieron el japonés el doctor tuve que salir y decirles hola y me miraron de arriba abajo las piernitas flaquitas y lampiñas Yokoi Kenji si el conferencista si y llegó más gente ya llegó el doctor mírelo y otra vez las piernitas flaquitas Yokoi Kenji si el de la conferencia mitos y verdades el colombo japonés y ya me entró la duda mía y no sé llamamos a otro que que se detienen cuando me llevaron al hotel y salí todo encorbatado y dicté la conferencia ¿sabe que dijeron las mismas personas después de la las mismas personas del aeropuerto después de la conferencia doctor bienvenido a nuestra tierra porque todavía calificamos a las personas por la posición por si lo hace bien pero no por lo que realmente esa persona es hágalo bien o mal es un ser humano existe real a veces hay personas que no entran al negocio y no van a entrar pero no se desaparecen de nuestra mente son personas que una simple visita solo haber hablado con ellos ya es importante usted va a vender un producto usted va a generar de pronto una ganancia y visita un hogar y termina es abrazando llorando rezando por la gente y ayudando económicamente ¿qué pasó? ¿qué vendió? nada di todo lo que tenía están muy mal es porque todavía hay en su corazón esa nobleza esa sensibilidad que a veces se acaba se pierde cuando solo vemos cifras cuando solo vemos números cuando en realidad usted y yo tenemos una identidad muy importante y es lo que ellos identidad es entender que lo que yo soy y escucha esto esto en liderazgo es muy importante entender que lo que yo soy es lo que estoy por dentro con mis defectos especialmente esa frase que dice en Latinoamérica la primera impresión es la que vale esto es falso en Japón eso solo funciona en marketing pero en liderazgo la primera impresión es la que no vale porque usted no conoce a nadie en la primera impresión usted solo conoce a alguien cuando convive con ella con esa persona el liderazgo es como el noviazgo el noviazgo es el arte de engañar a otra persona no es que seamos hipócritas en el noviazgo es que en el noviazgo nos comportamos como nos gustaría ser el matrimonio es lo que somos aunque no nos guste ¿sabe? el liderazgo esto de viento es identidad entender que lo que yo soy es lo que soy por dentro ¿cómo lo explico? llegué a vivir a un sector considerado peligroso en Colombia hace 13 años y conocí muchos vecinos conocí un vecino increíble transparente como el viento polémicamente transparente porque ¿cómo estás? soy Okoy Kenji hago esto y usted que hace las típicas preguntas pero cuando conocí a este vecino en Ciudad Bolívar me dijo ¿y usted viene de Japón? sí estaba impresionado conmigo ¿y qué comen allá? ¿y cómo en Japón? ¿y qué hace? ¿qué viene a hacer? bueno un trabajo social así y cuando yo le pregunté bueno vecino ¿y usted qué hace? ¿sabe lo que me dijo? yo soy ladrón pero tranquilo todo bien las vueltas las hacemos fuera el barrio lo cuidamos usted no se preocupe y yo le dije ¡ah! qué bueno y sintiéndome extrañamente protegido yo no sabía más qué decirle solo pensaba menos mal vivo en el barrio de él pero no sé más qué preguntarle porque él seguía preguntando ¿y cómo se escribe en japonés? ¿y cómo en Japón? ¿y qué comen allá? pero en mi mente no había si no es un ladrón es un ladrón es un ladrón y uno que le pregunta a alguien que acaba de decir que es ladrón qué estrategia de marketing tiene qué ruta agarra cuando tiene vacaciones cómo escoges sus clientes uno que le dice un ladrón así que logré zafar me subí al apartamento y le dije a mi esposa mi amor tenemos un vecino ladrón y ella me dijo ¿usted por qué dice eso? no, yo no lo dije él mismo lo dijo ¿y de qué se ríe? me dijo pues es un ladrón honesto si no, no me lo hubiera dicho mire 13 años de Colombia en la misma localidad estoy ahí ¿usted cree que mi vecino me ha robado alguna vez? nunca ¿sabe por qué? desde un principio se mostró como era pero después de él conocí a otras personas excelente primera impresión excelente tarjeta excelente técnica del saludo mirada a las frases excelentes líderes he conocido religiosos, políticos de todo y algunos de ellos no me han dicho que son ladrones y me han robado que ni le cuento ¿sabe por qué? porque la primera impresión no vale usted solo conoce a una persona cuando convive con ella la gente dice yo conozco a Kenji últimamente dicen mucho eso no, usted no me conoce sí, yo lo vi en un video ah, conoce el del video ese es un fragmento de mi vida ah, yo lo vi en una conferencia al vivo ah, bueno conoció una conferencia conoció el Kenji en el palco ese es otro fragmento que hace parte de mi vida ¿sabe quién sí me conoce? mis colegas de trabajo que pasan horas conmigo y esos me conocen y ni siquiera ellos me conocen tanto ¿sabe quién me conoce más? mis amigos mis mejores amigos Clayton Uehara Keigo Miyagawa Hirokazu Oka esos locos me vienen siguiendo desde Japón me han visto conducir en Bogotá ellos me conocen ¿sabe quién me conoce más? ellos no me conocen tanto mi familia la familia lo conoce yo pensé que mamá lo sabía todo y ahí se detenía todo porque mi madre una mamá conoce pero ahora soy casado si usted es casado me entiende hay un ser que me conoce más que mi propia madre ella me mira y me desnuda ojalá fuera eróticamente si usted es casado me entiende de eso que uno llega a la casa y ella ya sabe uno cierra la puerta ¿qué hubo? así decimos en Colombia y ella mira ¿qué le pasó? nada cuente a ver ¿qué le pasó? nada y me niego a contarle entonces hace un escáner y me dice ¿lo robaron? sí ¿usted cómo sabe? ¿usted es bruja o los envió? ni soy bruja ni los envío está escrito que me robaron ¿cómo puede una esposa en medio de una gran reunión mirar? uno está sonriendo saludando, abrazando y dice se quiere ir de aquí está cansado y me libra del lugar ¿cómo puede una esposa si usted es casado me entiende mirarlo a uno de una esquina a otro hacerle uno así con la mirada y no llega a la mirada llega una frase en la casa hablamos ¿sabe por qué pasa eso? porque ella sí nos conoce ahora imagínese dónde queda el que me vio en un video no me conoce usted y yo tenemos una cantidad de facetas por no decir máscaras que en realidad solo logramos ser quienes somos transparentes cuando a alguien le permitimos a una persona conocernos con nuestros defectos no los colocamos en la hoja de vida tengo muchísimos líderes estoy entrenando muchos líderes pero el requisito número uno el más difícil es quiero conocerlos ah si tengo este título hablo este idioma hice trabajo aquí no, no quiero saber de eso maravilloso quiero saber quién es usted sus defectos quiero que me defraude ya para que después no me defraude y lo quiero defraudar ya quiero que me baje de esa nube bajémonos de la nube los dos va a ser duro pero un buen equipo de trabajo se hace cuando nos conocemos viento viento es entender con esto culmino que no podemos idealizar a nadie ni a nada ninguna visión nada se puede idealizar en esta tierra porque es material no podemos idealizar ni a nuestros hijos y esta es una parte difícil porque para mí mis hijos son son increíbles lo máximo lo mejor que me ha pasado pero no puedo caer en el error de decir son perfectos me parecen perfectos pero la escuela los maestros me hacen caer en cuenta su hijo no es es lindo pero no es perfecto si el es perfecto le pegó a otros siete niños es que es líder así los va reando creando su propia red desde chiquito usted va a visitar ese líder en la prisión si no abre los ojos y deja de idealizar no puede ser nadie es perfecto ningún líder es perfecto idealizar y eso genera esa tristeza esa traición nadie nos escuche esto no le entregue el corazón a nada a ninguna red social a ninguna institución religiosa ninguna iglesia ningún líder religioso a ninguna persona no le entrega el corazón a su cónyuge como así yo amo a mi esposa sé que ella me ama pero yo no le puedo entregar mi corazón a ella ni ella me puede entregar el corazón porque es de ella es mi corazón es algo demasiado delicado como para entregarlo solo usted lo puede cuidar y eso es difícil ya el corazón no le puede porque pero es un hombre bueno tal vez yo sea un buen hombre y si me muero por buen hombre que sea si me muero me llevo el corazón de mi esposa no ella tiene que tiene que hacer mi esposa si yo me muero continuar no casarse pues me llora seis meses por lo menos por protocolo que lo haga está bien pero no se puede morir echar a la pena y decir era todo en mi vida no no puede ser otra persona no puede ser todo en su vida porque solo así se puede mantener una relación sana viento es entender que no puedo idealizar ni al cónyuge mujeres que dicen mi esposo solo tiene ojos para mí o su esposo es ciego o la ciega es otra porque usted lo ha dicho tiene ojos y mientras tenga ojos ve una cosa es ser morboso morbose y otra es ver pero si es un hombre que ve ve y por eso es necesario que la mujer que no idealiza cuide y cuidar es no es fácil caer eso es falso también decir es que los hombres son terribles y por ahí van cayendo con todo nadie cae de la noche a la mañana y fácil soy un hombre casado y le aseguro caer no es fácil o hay alguien aquí que tenga un testimonio así que diga yo si iba para la casa pensando solo en mi esposa hablando con Dios porque soy religioso también ya iba a llegar ya iba a coronar y cuando iba a llegar se me aparecieron cinco chicas como se llama la cerveza aquí que tenga cinco chicas corona y me atacaron me amarraron a un poste hay alguien con algún testimonio así eso tan bueno no pasa ya quisiera yo ya quisiera usted decir eran cinco mi amor me amarraron nada que hacer el hombre cae porque quiere se mete donde no debe habla más de la cuenta migra más de la cuenta la mujer igual su camino es diferente pero identidad es entender conocer conocer mis debilidades conocer la llamada de la esposa puede cambiar muchas cosas hey donde está aquí en el baño ah bueno aquí los veo bueno no tan exagerado pero una llamada puede cambiar una situación es entender que no somos perfectos que de hecho somos muy débiles si conocemos nuestras debilidades allí somos fuertes realmente viento es aprender conocer culmino con una canción que me enseñó mi hijo a los siete años de esos que llegan de la escuela cantando canciones yo le había escuchado los pollitos lola la vaca la vaca lechera pero esa que cantó me impactó lo hice repetirla una y otra vez hasta que me la aprendí había una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos había también un príncipe malo una bruja hermosa y un pirata honrado todas esas cosas había una vez y el mundo estaba al revés él no lo entendía siete años yo dije esa canción es real es mi vida es mi realidad es mi sociedad yo he visto lobos buenos siempre los veo gente que se muestra como es con su pelaje buenos porque a la final son lobos pero no se esconden maltratados por ovejas por corderos moralistas religiosos gente que cree que como no hace daño son mejores que los demás y los juzgan y tampoco hacen nada bueno y esa es su mayor maldad también he visto príncipes como dice esa canción malos o políticos como les quiera llamar también he visto brujas hermosas hermosas pero brujas sin escrúpulos para acabar con un hogar y también he visto ladrones piratas honrados como mi vecino ya se lo conté el mundo está al revés y lo que parece no es lo que es a veces no parece la primera impresión no es la que vale viento es entender que lo que yo soy es lo que soy por dentro el tiempo se me agotó bosque habla de integridad según el japonés hay que entrar a un bosque para sentir la integridad la pureza donde el hombre no ha tocado hay una virginidad allí en el bosque que alimenta mi nobleza y que contrarresta la tristeza de haber crecido y haber perdido esa inocencia de niño esa inocencia que yo tenía y que hoy ya sé he visto tantas cosas ser adulto requiere matar un poco el niño que había dentro de nosotros que aún está vivo y podemos resucitar cuando nos acercamos especialmente a la naturaleza el bosque es un principio de integridad lo explico en una sola historia porque no tenemos tiempo bosque habla de un hombre saben la diferencia entre honestidad e integridad si lo han visto que es ser honesto y que es ser íntegro un hombre pide una pizza la pizza llega al hotel donde él está la mujer abre la caja y le dice mi amor no hay pizza como no hay pizza si pedimos pizza que llegó dólares cuentan 1800 dólares ella le dice mi amor la pizza costó 17 tenemos 1800 él le dice no 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 si algo me enseñó papá es ser honesto y va a entregar la pizza ella va muy brava le dice usted es el único tonto en Estados Unidos que va a hacer lo que pienso que va a hacer llegan a la pizzería entregan la caja lo aplauden le agradecen lo abrazan y le hacen la pregunta usted escuchó el anuncio en la radio ¿cuál radio? de la caja perdida nos equivocamos de caja se dañó la registradora no no escuché eso ¿y por qué trajo la caja? es lo más honesto una enseñanza de mi padre ya le damos su pizza pero necesitamos que salga en la radio y le cuente a todo el mundo lo que hizo porque mi hermano trabaja en la radio y quiere entrevistarlo no tengo tiempo deme mi pizza que me tengo que ir ya bueno déjeme su nombre sus datos su teléfono yo sí le cuento todo el mundo lo que usted hizo porque eso es un gran ejemplo el hombre tomó al joven de la pizzería se lo llevó a una esquina y le dijo ni se le ocurra decir quién soy ¿pero por qué? si lo que usted hizo es loable si me gustaría salir en la radio y decir que yo entregué la caja con los dólares pero no puedo ¿pero por qué no puede? porque la mujer que está conmigo no es mi esposa ¿cómo voy a decir que estaba en un hotel que pedí una pizza? no loco inventese otro cuento yo me tengo que ir tomó la pizza y se fue hago una pregunta al auditorio ¿era un hombre honesto sí o no? sí entregó la caja eso es honestidad ¿era un hombre íntegro? porque honestidad habla de lo que yo hago integridad habla de lo que yo soy honestidad habla de lo que yo digo integridad habla de lo que yo pienso honestidad habla de mis actos públicos integridad habla de lo que yo hago aunque nadie me esté viendo yo puedo no me malinterprete no piense que estoy transmitiendo algún concepto religioso o moralista es el horizonte de la integridad nadie es perfecto y no podemos lograr pero perseguir la perfección como lo hacía el samurái su gran enemigo era el dragón de la perfección dominar ese dragón perseguirlo poco a poco hace que nuestros hijos la siguiente generación cada vez sea mejor y eso realmente es progreso yo salía corriendo y termino ese concepto con eso corriendo de la estación del tren de Nakayama en Japón tenía una urgencia y soy latino llegué a Japón a los 10 años a esa edad ya se define yo soy latino y iba corriendo con una urgencia hay un semáforo peatonal y yo dije no me importa me paso ese semáforo peatonal en rojo porque es peatonal además a esa hora no pasan carros eran las 11 de la noche y yo iba corriendo y cuando me acerqué justo se puso en rojo el semáforo peatonal yo dije así es la vida y un japonés se detuvo ahí esperar el semáforo pensé en milésimas típicos japoneses ahí están pintados esperan un semáforo peatonal en una calle que no pasan carros y yo dije no me importa yo paso me paso el japonés el semáforo soy de Bogotá se esquivar carros cualquier cosa y me iba dispuesto y cuando ya me iba a pasar en japonés tuve que frenar en seco porque era mi padre y la relación es así ¿qué está haciendo papá? esperando el semáforo sí, pero esta hora no pasan carros esta hora no pasan carros ¿por eso? ¿por eso qué? que aquí no hay cámaras ni nada ¿cámaras para qué? que nadie nos está viendo pasemos y me pegó un grito en japonés que hasta hoy tiene eco en mi vida yo me estoy viendo usted puede engañar a un policía de tránsito usted puede engañar a un supervisor usted puede engañar a un cliente usted puede engañar a su esposa dicen ojos que no ven corazón que no siente pero hay alguien dentro de usted que no va a engañar jamás y hay una generación que nos sigue que está viendo lo que somos los niños no aprenden sino el 30% de nuestras palabras ¿lo puede creer? no importa cuánto hablemos solo el 30% el otro 70% lo emulan de lo que somos nos imitan yo puedo mirar a mi hijo Kenji David y decirle no mienta bueno papá bueno no repítalo 100 veces mentir es malo y haga una plana mentir es malo muy bien toca el teléfono atienda y diga que no estoy él va a aprender que mentir es malo pero va a ser un mentiroso porque papá es un mentiroso la integridad nos enseña se transmite no es moralismo no es religioso es un tema de que la integridad es dolorosa es difícil me cuesta horrores es fácil ser honesto íntegro es un proceso que tal vez no acabemos nunca pero hay que perseguirlo fuego viento, bosque, fuego que es pasión y propósito y con esto culmino por el tiempo nada mejor que historias para transmitir un concepto yo no debería estar aquí porque se lo comenté al inicio no soy conferencista es más me prepararon en Japón y estudié ciencias religiosas y todo el tema de humanidades y trabajo social para que prácticamente morir en algún lugar combatiendo la pobreza ayudando sirviendo un trabajador social entonces me prepararon para lo peor la verdad estudié mis héroes mis ídolos eran personas que todas las asesinaron y yo crecí muy preparado para esto pero llegué en la actualidad a Colombia a combatir y resulta que el tema social se convirtió en algo obligatorio para el país en las empresas y algo que digo gusta y termino en un video y éxito total por todo lado y que me prepararon para lo peor y ahora me reciben en los mejores aeropuertos en los mejores hoteles aplausos por todo lado y este éxito es realmente peligroso porque de tanto viajar nació una tarjeta que es VIP y entonces ya no hago filas en los aeropuertos sino que estoy en una sala especial donde están los VIP la clase ejecutiva y ahí están los famosos y uno se encuentra con los equipos de fútbol del mundo con los famosos los músicos y uno dice wow y yo estoy aquí soy semifamoso por lo menos y uno comienza a enfermarse de algo llamado delirius estrellatus delirius estrellatus es que uno quiere ser tratado bien en todo lugar porque se va acostumbrando a no hacer fila se va acostumbrando a que abran la puerta se va acostumbrando a lo mejor a lo mejor se va acostumbrando a lo mejor y entonces eso genera unos síntomas y resulta que mi posición en mi empresa entidad donde sea no funciona en todo lugar hay lugares donde no paso no soy VIP entonces me molesto y yo no noto la enfermedad lo notan los demás por eso es peligrosa esta enfermedad delirius estrellatus uno no la nota la notan los demás por los estornudos verbales que soltamos cuando usted vea esos estornudos o alguien le diga usted lo dijo está enfermo de delirius estrellatus es como estornudos como le recuerdo su posición estornudos como usted no sabe cuánto vendo yo estornudos como usted no sabe quién soy yo este es el más clásico de todos menos mal gracias a Dios hay situaciones en la vida que nos quitan todo eso como encontrarse con mamá que mamá dice usted es un mocoso yo si hasta los cuantos años hizo pipí en la cama yo conozco lo mentiroso que usted es y nos desnuda encontrarnos con situaciones encontrarnos con personas que nos conocen como nuestra esposa como nuestros hijos o entrar a mi localidad lo que a mí me salva es que vivo todavía a pesar de este gran éxito en una localidad considerada la más pobre deprimida y cuando llego allí se acaba mi fama porque todos tienen que trabajar mucho por un salario mínimo y lo hacen rendir gente realmente heroica gente que no es VIP gente que me invita a jugar fútbol y yo estoy feliz voy con ellos y yo soy famoso pero en el fútbol doy tristeza y estoy siempre pidiendo fama en el fútbol en Colombia para pedir un pase se dice así hágame famoso pero la gente me mira y dice porque es Kenji hágale a ver a ver que hace esta vez y me hacen un pase fantástico que lo frente al arco y me lo como no lo hago y me miran me dice usted si no no sirve sino para dictar conferencia no sepa que viene y yo me estoy regañado ya ya la próxima lo hago confío en otra vez peleando con una gente que me devuelve a lo que yo realmente soy uno más uno más en una sociedad uno más estuve dictando una conferencia y al final se genera mi grupito de fans sabe ah el del video que firmeme aquí aquí una fotito y estaba así en un gran hotel y adivine quien se apareció en esa época esto fue hace unos 3 años el tigre falcao nadie lo vio mi grupo de fans estaba mirándome y yo lo vi al fondo que salió del elevador y yo dije falcao garcía y cuando yo dije así todos mis fans voltearon a mirar y sobra decir que se desaparecieron mis fans que salieron corriendo y yo con ellos persiguiendo ese muchacho por todo porque siempre hay alguien que realmente es famoso porque siempre hay alguien que me hace sentir que en realidad soy uno más y eso es tan bonito me salté toda la fila y pasé mi tarjeta oro en una aerolínea y me la devolvieron y me dicen haga la fila no, no, no vio la tarjeta soy oro sí señor vio mi pasado muchas gracias pero haga la fila casi estornudo usted no sabe quién soy yo señorita disculpe tal vez no vio solo vio mi ticket pero no vio soy VIP sí pero eso es en avianca usted está por copa claro verdad gracias y me fui regañado y los de la fila me miraron así y atrás me dice como si la maestra hubiese regañado ese tipo de cosas donde uno queda desnudo y dice no, no, no venga aquí usted brilla mucho ahí al frente usted habla excelente pero lo que realmente es usted es lo que es por dentro cuando usted se ve al espejo fuego pasión es entender que usted y yo nacimos con un propósito de vida una misión debo culminarlo así para poder amarrar todo este tema yo quise éxito personal en Japón al graduarme hice de todo de todo y siempre como buen latino involucré a Dios en mi vida entonces uno ora o reza como le llame mirar al cielo decir me acuerdo tanto Dios necesito un carro dame un carro literalmente Dios me decía así eso que es un carro no sabe que es un carro no pues para movilizarse no le di las piernas me dijo pues sí pero el carro es más rápido y me agilizaría todo usted no sabe que es un carro no, no entiendo pida otra cosa Dios le dijo necesito un apartamento y eso que es no sabe que es un apartamento para vivir para habitar no le di el hábitat la tierra no es hermosa no sabe que es un apartamento no, pida otra cosa no entiendo esos términos Dios y ahora que quiere quiero hacer una empresa generar empleo tener dinero es malo es pecado una empresa no, tal vez no sea pecado pero no le entiendo eso que es tampoco sabe que es una empresa no, yo tuve que conseguir mi carro tuve que conseguir mi apartamento y casi me muero intentando ser una empresa y lo único que pensaba es o Dios me odia o es un tacaño terrible porque no me pero un día descubrí la palabra propósito de vida que es el fuego que lleva adentro propósito y entonces aprendí a hablar con Dios después de muchos años Dios otra vez usted que quiere tengo un propósito de vida wow eso lo entiendo que es quiero hacer esto una ruta turística Japón-Colombia porque no hacemos esto y ayudamos y la pobreza acá y aprendemos de los japoneses y ellos aprenden del latino y porque no combinamos esto y lo hacemos social y ayudamos a la tercera edad como lo hacen los japoneses que bueno sería hacerlo en mi localidad que es considerada tan pobre y hacemos esto y se beneficia mucha gente y ese sería un propósito increíble y como que Dios iba bajando sabe y haciéndose a mi lado le entiendo me gusta eso esto hay propósito y que se necesita Kenji me dijo varios carros varios apartamentos empresas y ahí como Dios dijo patrocino patrocino no fue una manipulación a lo divino en realidad el que no entendía era yo cuando quería mi carro mi negocio mi empresa en mi egoísmo no lograba tener esto cuando entendí que todo lo que hacía lo hacía para beneficiar a otros entonces realmente llegó hoy tengo todo y más de lo que antes con tanto esfuerzo no pude porque pasión y propósito de vida es despertar un fuego por ayudar realmente a las personas por ayudar realmente a la gente usted puede escalar muchísimo sin ayudar puede llegar a posiciones según la red social no sé oro diamante platino no sé pero la gente a veces algunos se vuelven unas joyitas completas donde se les olvida realmente su naturaleza y el por qué existimos nuestro propósito de vida nuestra pasión mi propósito de vida lo culmino es este yo viví 14 años en Japón y la gente decía debe estar feliz allá y casi me muero entendí por qué hay 32 años el japonés no habla el japonés no sonríe mucho no abraza los novios se encuentran y se hacen la venia mi padre nunca me abrazó porque mi abuelo nunca abrazó mi papá porque eso no se usa sabe lo que es para un latino vivir en un país donde usted sube al servicio público y no hay nadie le habla está lleno y usted escucha el tren sabe qué va a hacer si usted es del DF y va a decir caramba con razón se está suicidando que nadie le diga a uno qué frío qué caloche para allá corra para yo no nada y ahí es donde uno dice quisiera estar en mi país tanto que critique el DF quisiera estar allá saltando en un bus así escuchando la música todo taco del bus que por eso uno escucha el del timbre que le dice me va a llevar a la casa o qué vamos para la casa de este si este casi nos mata con el otro bus que viene ahí sabe lo que yo sé que eso es absurdo pero sabe lo que es estar en Japón sintiendo nostalgia de esas cosas sintiendo nostalgia de un café de su país un café no que no vendan café de Colombia en Japón venden nuestro café lo venden allá pero cuando usted lo ve si usted lo ve su café café de México wow I'm from México yo soy de ahí deme uno todo orgulloso en Europa también cuánto vale 6 dólares viva México deme uno y uno lo compra más por patriotismo que por cualquier otra cosa pero cuando usted lo prueba jamás le va a saber igual como un café en su casa o en una casa humilde de su vereda de su barrio donde sale una señora con una taza enorme y le dice esas palabras que lo hacen más calientico ¿quiere café mijo? si ya se lo traigo y le trae ese café lleno de amor hermoso bueno la taza no es muy bonita le falta un pedazo el café tiene pepitas no lo colo bien y uno está escupiendo después las pepitas pero cuando usted lo prueba yo le digo a mi esposa mi amor me amañe aquí no me quiero ir ya estoy feliz pasa un perro está feliz pasa un gato pasa hasta un ratón no lo mate que hay visitas todos están felices ¿sabe lo que es estar en Japón recordando esas cosas y diciendo que quisiera estar ¿sabe lo que es tener nostalgia hasta de los perros de la calle? porque no hay perros en Japón ya le dije ¿no? no hay perros porque son pedigrí tienen dueño y el perro pedigrí es hiper mega sensible estornuda y se muere se muere por todo entonces no los dejan tocar y uno es latino creció tocando todo chandoso que se encuentra uno por ahí y cuando uno le va a tocar le dice no a él no le gustan las personas no este solo habla alemán no este está emo no me lo mire no no puede tocar los perros pero entre a mis barrios en Colombia o a algunos barrios usted encuentra tres perros en cada esquina bautizados por la cuadra Chusco, Mono, Trotsky, Palomo después de cinco años sin ver a Palomo abuelita ese es Palomo el perro que le pasó un carro por encima antes de irme para Japón si ayer lo agarró una moto ¿sabe lo que es sentir nostalgia hasta de los algunos no me entienden lo que es salir un 31 de diciembre en Japón 31 de diciembre mi ciudad de Yokohama se tapó de nieve tenía yo 14 años bufanda, abrigo, guantes, gorro lindo la nieve pero no hay un alma que le diga feliz año está en Japón se acuesta temprano están todos durmiendo mi padre es japonés se acostó a las 9 y media y yo estoy por ahí con unas ganas de llorar pero no hay ni con quien llorar mi salvación es una tarjeta telefónica para llamar a Latinoamérica 571 para Bogotá y se escucha el viento en Japón y uno aló aló abuelita soy yo Kenji de Japón es Kenji de Japón feliz año mijo ya es feliz año ya todavía no pero ya casi aquí le tengo su tortilla ay abuelita no me hable de eso que me muero me antoja lo amamos mucho mi hijito y ese mi hijito lo hace llorar a uno como una magdalena al otro lado de la tierra ahí le paso a sus primos que quieren hablar con usted yo siempre fui el único primo de la familia Suárez Díaz el único primo mi nombre es Yokoi Kenji Díaz el único primo que estaba en Japón y todos los otros primos hacían fila para hablar con el afortunado Kenji que está en Japón y pasaban con esa voz viva ¿qué hubo primo? y uno al otro lado ¿qué hubo? con la misma pregunta tonta ¿está en Japón? sí hace rato años estamos acá qué bueno que está por allá sí qué bueno yo miraba la nieve sí qué bueno ¿cuándo me va a llevar? jamás los voy a traer por acá supieron que soy yo el que me quiero ir menos mal siempre pasa un primo que lo hace reír a uno los latinos tienen frases locas primo ¿qué? trágame una Toyota que eso nacen en los árboles allá no nacen en los árboles esto está loco aquí también son cara ¿saben lo que es sentir ganas de meterse por un teléfono y querer salir en Colombia en su país en México mamá me dijo a los 15 eso fue a los 14 a los 15 me dijo ¿quién lleva a Colombia? y aquí se acaba esta historia un mes de Colombia a los 15 un 30 para un diciembre desde que el avión aterrizó yo he aterrizado 18 países 18 países este es el único continente los latinos son los únicos que cuando un avión aterriza la gente aplaude yo no aplaudo me parece cursi pero si llego con un japonés y ve eso siempre pregunto ¿hay que aplaudir? claro loco llego a Colombia aplaude apláude y cuando uno llega al aeropuerto lleno de gente los japoneses ¿por qué hay tanta gente? eso no pasa en Japón llegó alguien famoso no es que para recibir uno se vienen 100 y eso que antes eso solo pasa en Colombia llevaban mariachis en Colombia al aeropuerto con la misma canción cursi ya llegó el que estaba ausente vergüenza internacional le hacen pasar a la persona y cuando usted sale esa abrazadera y abrace y abrace y abrace y llega usted al barrio y siempre hay un vecino que entrelaza sus dedos así no cultura latina los pone en el cuello de uno su frente pegada a la mía todo borracho chino yo lo amo ¿para qué se va por allá? si estás tu tierra tómese un tequila yo también lo amo vecino suélteme por favor ¿sabe lo que es salir de un país que no abrazan y entrar a uno donde no lo suelta? mi vida fue tan transformada en un solo mes que llegué a Japón con un gusanito loco y aquí termina todo si mis amigos que se están visitando mi país Colombia no sé entonces comenzó la campaña mis amigos mexicanos lo lograban traían japoneses aquí era muy fácil en esa época Brasil Colombia nadie quería visitar por el tema nadie le da no no es mala y mala imagen de Colombia que los reuní y les dije venga pero ¿cuál es el problema con Colombia? si se están suicidando pasan por Colombia no están graves ¿qué le puede pasar? agilizar el viaje no 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 funcionó el humor pesado y siete jóvenes se atreveron a visitar Colombia cuando aterrizaron siete japoneses me llamó todo hasta la embajada me llamó Kenji ¿qué está haciendo? ya llegaron usted se hace responsable yo los cuido ¿dónde los va a hospedar? en el sur de Bogotá usted está loco ¿cómo los va a meter allá? ay no me molesten ni allá los metí no pasó nada es el estigma que hay sobre nuestros países no les pasó nada el único problema el idioma toda la familia salía a mirar el japonés así Kenji ¿este qué? su nuevo hijo cuídemelo ahí un mes ¿pero en qué le hablamos? ay es un japonés eso ahí se entiende y el japonés me decía dos, tres, tres yo ¿qué hago aquí? su papá, su mamá su nueva familia hasta luego y se quedaban mirando así parecían miquitos ya comió se bañó va a dormir yo me iba preocupado con eso porque siempre hay un latino que piensa que si le grita al japonés le entiende algún tío que dice venga yo le hablo ya comió no le grite el japonés no es sordo al tercer día regresaba a ver cómo estaba usted ya sabe lo que pasó lo tenían en la mitad de la sala rodeado de toda la familia más gente de lo normal porque llamaba primo venga que la casa hay un japonés venga se lo muestro venga se lo muestro cuando yo llegaba me decían ¿qué hubo? aquí está el japonés que usted dejó hace tres días estamos felices con él ni se le ocurra llevarse lo que mañana tiene un paseo de olla ahorita tiene un partido de micro, de fútbol ayer hablamos con él hasta las tres de la mañana en qué idioma no sé pero hablamos con el japonés el caso es que el japonés que yo dejaba y el que ellos me entregaban era otro le habían hecho una sanidad interior que superaba todas nuestras terapias en Japón y a esto le llamamos turismo con propósito descubrimos que el latino tiene el antídoto aunque seamos países que son considerados pobres todavía el antídoto para combatir una pobreza que tienen los niños ricos de Japón o de algunos países que superan Dinamarca porque algo tiene el latino y es que a pesar de sus carencias desarrolla una capacidad increíble de enfrentar la vida y de sonreír y escuché esto de ser feliz ser feliz es una decisión que usted toma el consumismo es el que me dice cómprese esos zapatos y será feliz cómpreselos a ver uh soy feliz ay salieron otros siempre va a haber un iPhone mejor siempre va a haber un iPad mejor un BM mejor que le va a decir que donde usted está no es feliz es falso usted es feliz donde tome la decisión de ser feliz y punto tiene que escalar en su negocio sí pero que eso lo haga feliz es falso usted es feliz donde tome la decisión esto es como casarse los casados le damos un consejo a los solteros y yo sé que me van a entender no se case para ser feliz se va a pegar una amargada horrorosa primero sea feliz después se casa la felicidad no depende de una otra persona la felicidad es personal escuché esto escuché esto escuché esto un hombre no la va a ser feliz una mujer no lo va a ser feliz es una tarea demasiado grande es una decisión mía yo soy feliz se lo digo yo 14 años de Japón me he lanzado de las montañas rusas más grandes del mundo y cuando lanzo a mis hijos de eso y se bajan yo digo yo fui más feliz en mi infancia porque soy latino ¿cómo así papá me dice? ¿cómo les explico? esa montaña rusa no puede superar mi niñez yo me lanzaba con una patineta de tres llantas de un barrio pobre dos amigos abajo esas pendientes hágale Kenji que no vienen carros esa adrenalina no es superada por nada ¿sabe lo que es jugar yermis ponchados con la cuadra con los vecinos? con esa pelota de letras que le dejaba las letras marcadas uno en la espalda jugaban rejo quemado escondíamos una correa y cuando aparecía esa correa o jugar fuga de panela ¿qué es lo que toman aquí? canela champurrado que haya champurrado y míralo ahí y la otra oración que esté frío que esté frío y tocarlo y está frío meter la cara en la olla y escucharse uno mismo tomar hasta el cuncho que era lo más dulce esa felicidad solo era interrumpida por mi abuelita cochino puerco suelte la olla ahora todos tenemos que tomar sus babas y salir corriendo ¿sabe lo que es ser feliz? ser feliz una universidad me hace una pregunta absurda usted asegura que en Colombia se puede ser feliz en México con los indicadores de violencia de pobreza que tenemos que absurdo que pregunta tan tonta para venir de la academia yo soy feliz le dije al joven de la universidad porque aquí hago chichi escriba eso y el joven me miró ¿perdón? ¿usted no sabía que ser chichi nos hace felices? y como todavía no entendía le dije ¿acaso hay algo más delicioso que ser chichi? y me dijo ay sí, cierto, sí porque usted puede estar en crisis lo puede dejar la novia perder las materias a mí me pueden robar pero cuando usted y yo vamos al baño y hacemos chichi hacemos así y hay un momento de felicidad un blanco en la mente que nos borra todo problema y eso es inevitable ¿usted piensa que solo hacer chichi? sería un chiste pero llegar a la casa cansado lleno de problemas y abrir la puerta no querer hablar con nadie pero hay unos niños que dicen llegó papá llegó mamá su niña con trencitas y usted tiene que caer de rodillas abrazarlos yo también olvidar todos los problemas y ahí se genera un vacío en la mente que nos acuerda que en realidad usted y yo somos muy felices porque felicidad son cosas pequeñas pero no mínimas que nadie nos puede quitar yo soy feliz porque tomé la decisión de ser feliz puedo ir, escalar, crecer, viajar pero soy feliz donde tome la decisión de ser feliz Hirokazu Oka el último japonés que llegó a Latinoamérica y se quedó con nosotros ¿por qué se quedó Hiro en Colombia? que él mismo se los cuente y termine mi intervención onegaishimasu dice uno es el número uno yo no entendía yo no entendía por qué un brasileño hablaba con tanta pasión de un país que no era el de él pero parecía muy interesante así que tomé la decisión de viajar pero yo no sabía realmente nada de Colombia así que para saber el clima y qué ropa debía llamar entré a internet y lo primero que salió cuando dijiste Colombia fue Colombia uno de los países más peligrosos del mundo según decía allí corría riesgo de secuestro me podrían quitar la vida me iban a robar mucho el problema era que ya había comprado los pasajes así que tuve una grandiosa idea para el día del viaje me dejé crecer el cabello la barba me traje la ropa más fea y deteriorada que tenía y escondí el dinero en todo mi cuerpo y al llegar a Colombia por la Fundación Turismo con Propósito me hospedaban en casas humildes de un lugar llamado Ciudad Bolívar y estas familias que se suponía eran muy pobres me miraban ustedes qué parte de Japón viene quiere comer me daban comida y me regalaban ropa el único que parecía un mendigo en Ciudad Bolívar era yo y por eso me estaban regalando cosas hoy me da vergüenza decirlo pero había aceptado una imagen negativa de un país que no conocía yo fui solo por tres meses y ya voy a cumplir cuatro años viviendo en Colombia yo no hablo inglés hasta ahora estoy dominando el español pero ya tengo mucho trabajo en ese país soy maestro de quiropráctica todo el tema de hernia discales lumbagos es fisioterapeuta y aunque no domine bien el español ya tengo muchísimos clientes pero no me quedé en Colombia por el espacio laboral que me brinda no me imaginé que Latinoamérica era un país donde uno puede trabajar ganar y al mismo tiempo y al mismo tiempo sentirse tan feliz por ejemplo no puedo olvidar la primera vez que celebraron mis cumpleaños en este continente en este continente el japonés también celebra cumpleaños pero es algo privado muy poca gente pero cuando llegué a esa casa a celebrar mis cumpleaños había un montón de gente que yo no conocía y por alguna razón que no entendía tenían un huevo en una mano y harina en la otra lo primero que pensé es todo lo hacen a última hora hasta ahora van a hacer la torta pero comenzaron a reírse los colombianos y me lanzaban los huevos y la harina en la cabeza la verdad yo me puse feliz y dije yo también quiero lanzar huevos pero me dijeron no usted no puede porque es el cumpleaños la capacidad que ustedes tienen de transmitir amor es muy grande por favor nunca la abandonen y no dejen jamás de perseguir sus sueños porque tarde o temprano los van a lograr yo quiero vivir más en Latinoamérica porque aquí hay amor mucho y no hay nada imposible muchas gracias gracias por favor colóquese de pie solo un instante por favor colóquese de pie solo un instante para yo finalizar debo hacer esto resulta que le hice una promesa a mi abuela por parte de mamá la abuela colombiana la abuela latina hace una falta en Japón increíble usted me entiende crecimos somos cuatro hermanos y yo soy el único que nació en Latinoamérica en Colombia así que tuve el privilegio de crecer al lado de una abuelita latina de esas que lo abrazan a uno le da un pedacito de tortilla mientras las está haciendo esa alcahuetería ese amor ese cariño en Japón me hizo tanta falta que hasta sus rezos tediosos me hicieron falta yo hacía el Padre Nuestro solo para acordarme que era de un continente donde las abuelas nos bendicen antes de ir a la escuela nos echan la bendición verdad así que hacía el Padre Nuestro y le prometí terminar mis conferencias dándole un beso en la frente con el Padre Nuestro no por algo religioso tal vez por identidad y pertenencia por lo nuestro un tsunami azotó una parte de Japón y yo llamé estaba en Colombia y todos decían lo mismo el tsunami fue terrible todos decían lo mismo se fue la luz mi padre mis hermanos mamá todos son de Yokohama somos de Yokohama no les pasó nada pero estaban impresionados con lo mismo se fue la luz pero cuenten algo más les decía yo que se cayó no sé pero no le parece increíble se fue la luz y ahí caí en cuenta mis hermanos son una generación que nunca habían visto un apagón nunca habían visto eso yo viví 14 años nunca había un apagón ustedes nunca habían visto no Kenji usted sí en Colombia se va la luz bueno no tanto como antes pero en mi infancia les dije se iba la luz mucho y era bonito y cuando les dije que era bonito sabe que dijeron los japoneses en la época del tsunami es bonito cierto que sí porque el ser humano se comporta diferente cuando no hay luz no sé si se acuerda los adultos en nuestra infancia cuando se iba la luz comenzaban a gritar se fue la luz quien tiene la niña yo tengo a Kenji agarren fuera y lo agarraban uno durísimo de la mano y se iban tanteando las paredes hasta la sala y como no veían nada lo iban golpeando uno con todo y lo lanzaban al sofá ahí está Kenji ahí está la niña hacían como un conteo de los niños emocionados se reunían y prendían una vela y la derretían en un platico y la colocaban frente a la abuelita para que ella cual matrona comenzara a contar historias de la época de la violencia y eso se metió a la violencia por la parte de atrás de la finca se llevó las gallinas y una vaca casi se llevan al tío Talio pero no dejamos lo cambiamos por una vaca y después comenzaban a cantar canciones que hacían llorar a la abuelita y comenzaban también los chismes de la familia ese sobrino no es hijo de ese tío es del otro tío como así abuelita mire la nariz y verá igualita y por alguna razón horrorosa les gustaba comenzar a hablar de la llorona la pata sola el hombre sin cabeza y yo me hacía en medio de dos adultos porque les gustaba imitar a la llorona una mujer que buscaba a sus hijos mis hijos y me decían Kenji buscando los hijos de ella como no los encuentra se llevan los que no son de ella cuidado se encuentra la llorona pero yo me quedaba sin silencio tico traumatizado pensando en la llorona después a los mismos adultos tan tontos les daba miedo y comenzaban yo creo que hay que echar pasador vaya a echar tranca Kenji vaya a echar tranca nadie va a echar tranca que se meta el que quiera abuelita lo agarra la llorona eran dos horas sin luz pero eran tan hermosas en nuestras familias latinas que cuando llegaba la luz todo el mundo hacía así ah usted se acuerda de eso ah llegó la luz decían y había que volver a los quehaceres ¿sabe cuál es el problema de hoy? que no solo no se va la luz sino que hay tanto iphone y smartphone que ya ni nos miramos a la cara se nos olvidó que la riqueza más grande que usted y yo tenemos es la capacidad de mirar al uno al otro y decirle te amo te quiero eres importante para mí un papá me decía pues usted es fácil decir eso y al frente pero mi hijo se puso una areta en la nariz ¿cuántos años tiene? 18 no lo puedo ni mirar yo no soy así papá le dijo usted tiene dos opciones o se amarga y le amarga la vida al muchacho o le da un beso en ese piercing dígale parece un marrano mi bebé para usted es fácil decir eso pero mi hija se está peinando hacia un lado usted tiene dos opciones o se amarga o le ayuda a peinar venga yo creo que se he peinado todo para un lado le pongo un huevo de codorniz parece un lindo nido de pájaros ¿por qué me atrevo a decirle esto? porque le aseguro que las modas pasan pero lo que nunca va a pasar es un hombre y una mujer que sabe mirar a los ojos y decir te amo te quiero eres importante para mí que no le pase lo de aquel hombre que abre una gaveta saca una pijama nuevecita dice esperando un día especial para entregarse él se arrepiente toda la fecha de cumpleaños de su esposa mira esa pijama que debió entregar ella murió de repente y él se arrepiente de todo lo que no hizo no espere una fecha especial no hay un día especial lo que puede hacer hágalo hoy porque la riqueza más grande que tiene un país no es su oro petróleo, flores, cafés es la gente son las personas y eso comienza por el prójimo y prójimo es aquel que está cerca a mí no es fácil mirar a una persona y decirle te amo te quiero pero eso no es solo de parejas mirar a un funcionario un colega de trabajo y decirle oiga lo he criticado mucho porque quiero excelencia en usted pero también tengo que decirle lo quiero muchísimo así el otro diga me va a echar oiga viejo lo amo siento amor así el otro uy uy todo se va por ese lado pero no poder mirar declaremos el jueves del abrazo en la institución bueno miércoles de sonrisa obligación sonreír todo el miércoles ¿de qué se ríe si llegó tarde? miércoles jefe no sale caro no hay que contratar a nadie puede cambiar todo un ambiente laboral independiente de su credo si me puede acompañar se lo agradezco padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo padre nuestro gracias por el pan de día a día nunca ha faltado que comer en la mesa a pesar de las crisis en latinoamérica nuestras mujeres han hecho milagros y nos han alimentado muy bien a veces con pocos recursos padre nuestro que estás en los cielos gracias por enseñarnos a perdonar a todos los que nos ofendieron nos ofenden todos los días los perdonamos a todos no porque eso sea fácil o porque ellos lo merezcan los perdonamos a todos porque el perdón es para la víctima no para el agresor porque el perdón es para mí y libra a mis hijos de la venganza de la violencia porque el perdón sana a una nación padre nuestro que estás en los cielos no nos dejes caer en la tentación de buscar el éxito y pasar por encima de las personas para lograrlo no nos dejes caer en la tentación de llegar al éxito y perder el alma nuestros principios en el proceso no nos dejes caer en la tentación de por unos minutos de deleite perder años de hogar de esposa de familia y líbranos de la maldad porque sabes que hay maldad en esta tierra padre nuestro que estás en los cielos yo te doy gracias por el honor que me diste de nacer en un país llamado Colombia en un continente como Latinoamérica donde un tinto un café un abrazo no se le niega a nadie amén y amén que le parece si para terminar muchas gracias pero que le parece si para ya terminar independiente si conoce o no a la persona que tiene a su lado que tal si la mira y mientras escucha este tema musical le dice oiga que bueno que nacimos México papá mujer y le da un abrazo bien fuerte que no se le niega a nadie por favor abapo 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 ab bizi de b um abapo barato abapo 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 Gracias.